Tres goles. Sí, la verdad que muy feliz. Uno de los de bús, la verdad que soñado. El equipo jugó muy bien. Y pudimos hacer todo lo que hicimos en la pretemporada. Que fue muy bueno y lo pudimos plasmar todo en la primera fecha. La verdad que aparte de los tres goles, que eso le da mucha confianza a uno para seguir haciendo las cosas. Pero lo primordial fue ganar. Y más con un 4-0 y mostrando un buen fútbol. Aunque no se podía jugar porque la verdad estaba muy complicado. El viento, la lluvia. Pero bueno, la verdad es contento por este comienzo. ¿Esperaban un segundo tiempo tan contundente de Atlanta? Después de un primer tiempo con viento a favor. Y que le costaba convertir, ¿no? Sí, lo que hablamos en entretiempo. Que ellos, era obvio que iban a ir a buscar el empate. Iba a haber más espacio. También en un momento pusieron línea de tres. Y eso también a nosotros nos favoreció. Tenemos un juego muy directo que nos replegamos bien. Y cuando salimos de contra pudimos aprovechar. Fuimos efectivos. Y por eso se hizo tan abultado el resultado. La entrada... Perdón. ¿Qué fue lo que más te gustó de Atlanta? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que más te gustó de Atlanta? No, no. La verdad que la unión que estamos teniendo dentro de la cancha. Cuando íbamos 1-0 y había que poner. La verdad que todos corrimos, todos pusimos. Un equipo... Fuimos un equipo muy ordenado, muy sólido. Después, como te dije antes, cuando tuvimos las contras fuimos muy efectivos. Y creo que ahí fue donde terminó el partido. La entrada de Seija se evitó que Atlanta se metiera para atrás. Y tuvieras más libertad adelante para jugar. Sí, sí. Gabi, un jugador muy bueno. La verdad que maneja muy bien los tiempos en la mitad de la cancha. Y cuando entró hizo todas las cosas bien. Y también nos felicitó mucho a nosotros para poder seguir jugando. Y ir para adelante. ¿Te imaginabas, Lucas, un debut individualmente de la manera que lo hiciste? ¿Te sabrían todo eso? La verdad que uno lo que quiere siempre es jugar así. Es lo que en la concentración piensa, sueña. Y bueno, la verdad que hoy por suerte se dio. Pero como te dije antes, lo importante era ganar. No sé si un 1-0, medio-0. Había que ganar la primera fecha más acá de local. Para que nos den mucha confianza. Y el próximo partido contra San Miguel, estar con todo. ¿Te llevas la pelota? Sí, la tengo acá. La tengo acá. Me la dieron, así que muy contento. ¿Te diste cuenta que le hicieron 4 a uno de los candidatos? Yo creo que para mí es uno de los mejores equipos que se armó. Tiene una delantera, para mí, de la que tiene la más jerarquía en la B Metro. Dos jugadores terribles. Y la verdad que los pudimos manejar muy bien. No nos llegaron, la verdad. De peligro para mí. Y la verdad que muy contento con todo el... Se hizo difícil jugar con un, perdona. Se hizo difícil jugar con un clima como este, como el de hoy, con tanto chubis y viento. Sí, por eso digo, al primer tiempo no podíamos hacer dos pases. Queríamos tocar, la pelota se movía para todos lados. Pero bueno, hicimos un partido inteligente. Después, cuando no se podía jugar, tuvimos que tirar los pelotazos largos. Y la verdad que lo hicimos muy bien también. Bien.